El árbol donde yo grabé tu nombre con tanta ilusión se marchitó y en el jardín que para ti sembré con tanta devoción no hay una flor cuando tu vida se apagó en la tiniebla se quedó mi corazón y la gloria de alcanzar cuando al fin yo pueda estar donde estás tú más allá del cielo azul es donde el pensamiento va a recordar aquel amor que a mi alma dio momentos de felicidad de ensoñación que fue ilusión dicha y placer amor que siempre llevaré en el corazón sentí alegría de vivir la inmensa felicidad de ser tu amor cariño te extraño y mi vida es gris deseo tenerte siempre junto a mí y más allá en la eternidad donde está Dios hay una luz y ese eres tú y como un ruego al Señor para tu alma pediré la salvación y ni la muerte logrará romper el lazo que ella misma eternizó porque lo inmenso del Creador para morir hay que vivir por un amor cariño te extraño y mi vida es gris deseo tenerte siempre junto a mí cuando tu vida se apagó en la tiniebla se quedó mi corazón y la gloria de alcanzar cuando al fin yo pueda estar donde estás tú más allá del cielo azul es donde el pensamiento va a recordar aquel amor que a mi alma dio momentos de felicidad juntas adcons Knock statistics estádcampista immerpour todo que tu cuesta es un pueblo llenísimo y